Charo, yo no necesito dinero Pero si estás quebrado No, lo que quiero decir es que no soy pobre ¿Cómo vas a ser pobre? Pues, Platanazo, si eres rico en afecto ¡Platanazo! ¡Platanazo! No, 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 lo que quiero decir es que no he perdido nada ¿Qué vas a haber perdido algo, Platanazo? ¡Se ha ganado un montón de amigos! ¡Platanazo! 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 No, 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 un momento, un momento No me están entendiendo ¿Cómo te vamos a entender si no te sabes explicar? ¡Platanazo! 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 No, lo que quiero decir es que los engañé Yo no necesitaba esta pollada Ya deja de ser tan orgulloso, Platanazo ¡Platanazo! ¡Platanazo! En nombre de la decencia y las buenas costumbres Alguien tiene que ponerle punto final a esta pollada ¿No esperarás a que salga yo a enfrentarme con esa turba? No, 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 por supuesto que no Simplemente estaba haciendo una pausa dramática Ya vuelvo Bueno, ya, ahorrémonos aquí el tiempo Muchas gracias, después va a pedir su pollada ¿Ya? Ay, qué buena persona eres Si soy muy generoso En todo sentido ¿Bailas? Por supuesto que quiere bailar Qué envidia ¿Y le dijo la verdad? No, no pudo Ay, pobrecito Y por el miedo que le tiene a Charo Dudo que se lo di alguna vez ¿Y? Ah, en cinco minutos acaba todo Hay que hablarles con autoridad Esa gente sabe cuál es su lugar Soy una idiota ¿Qué voy a hacer ahora que se va? Ay, Margarita ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo adentro? Charo ¿Podemos hablar a solas? ¿Qué está pasando, Raúl? Charo, yo... ¿Qué está pasando? Gladys me iba a decir algo importantísimo Pero de pronto apareciste tú Le quitaste el micro Pero empezaron a tocar los mariachis y... Mariachis que es contra tu tira ¿Tere? Sí, yo no tenía pensado cantarte Claro, ¿por qué me ibas a cantar? Si tú y yo no tenemos nada Porque lo echaste todo a perder Cuando empezaste a mentirme descaradamente Y de repente te apareces Y empiezas a decir que... Que no necesitas la plata Porque no estás en quiebra Mira Te lo voy a preguntar Una sola vez ¿Estás en quiebra? ¿Sí? ¿O no? No Pero Charo, si recuerdas cómo sucedieron las cosas Tú entraste a mi oficina Y me hablaste de una supuesta que era Que yo no tenía ni idea Es verdad que el papá de Potter dejó la sociedad Pero yo nunca estuve tan mal Pero cuando te vi preocupada por mí Me dejé llevar Entiendo que pienses Me lo merezco Me merezco esto y mucho más Pero solo quiero que sepas que lo hice Porque no puedo estar Lejos de ti Me lo merezco Por favor Les pido un poco de silencio ¿Y la bulla? ¿Y? ¿No te dije? Esa chusma me hizo caso Es mi don de mano ¿Qué está pasando? ¿La mujer frente al micrófono? ¿Apaga la música? Creo que esto ya lo vivía antes Guarda ¿Qué hace compadre? Ahorita va a caer barro Por favor Familia Amigos Esta actividad se terminó Y ya no sé Charito Llegamos a la meta Por favor Por favor Un poco de silencio No, don Gilberto Esta actividad nunca debió realizarse ¿Qué? Así que vamos a proceder A la devolución de su dinero ¿Qué? Silencio ¿De qué estás hablando Charo? No voy a decir absolutamente nada más Haga una cola en esa mesa Que le vamos a devolver su plata Gracias ¿Qué? Tengo que hacer lo correcto Señores Lo que Charo no les ha dicho Es que todo ha sido una mentira ¿Qué? Yo nunca estuve en la quiebra Y si mentí fue porque Esa supuesta pobreza Me había acercado a ella Espero algún día me entiendan Y me perdonen de verdad Es una gran tranquilidad Es como si me hubiera quitado Un gran peso de encima No hay nada como decir la verdad El sentir de todos los aquí presentes Se resume en una sola frase ¡Muerte al plazanazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muerte al plazanazo! No, 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 no. No, 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 no. Lo hice por amor, por reconquistar a Charo. Sé que fue un plan tonto, pero nada más. Sí. No, no, es que muchas veces intenté decir la verdad, pero no pude, no pude decir la verdad. Se confundieron las cosas. Yo creo que el problema surge, no sé si ustedes lo saben, pero desde mi niñez, porque los padres de mi madre, uno es a mi madre y otro judío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Desde la fiesta de los Bogani, nosotros queríamos linchar a alguien y no nos gusta quedarnos con las ganas. ¡Qué entiendo! ¡No entiendo, por favor! ¡No están entendiendo! ¡Yo todo lo he hecho por amor! ¡No voy a dar! ¡No voy a dar! ¡No se pasa! ¡Sube! ¡Sube a la base! ¡No vamos a reventarlo! ¡Sube! ¡Sube a la base! ¿Me puedes decir qué está pasando? Él les contestó a la verdad ¿Y cómo lo tomaron? ¡Perdóname, perdóname! ¡No tienes a dónde ir, platanazo! Tranquilidad, por favor, muchachos, serenidad No van a conseguir nada, sí Por favor ¿Pero qué es todo este alboroto? Una turba enajenada quiere linchar al señor Raúl ¡Por favor! ¡Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname! Yo compré dos tarjetas, don Gilbert Aquí estoy, no grites tanto, pues, a ver, pasa, pasa Viene a comprar la lotería, ni más le hago caso Ah, el que sigue, a ver Buenas Sí Diez tarjetas, ochenta soles ¿Tantas tarjetas? No, no, papi Él recogió esas tarjetas del piso Tú no compraste diez tarjetas, Karen Paná Ahí están las tarjetas, quiero mi plata ¡No! No, él compró una pollada, papá Ocho soles y que se vaya Ocho soles más, ya Chao Chao, mimo, no voy a pagar esa Ya, eh, sí, toma Caramba No es justo, no es justo Después de todo lo que trabajamos Y tenemos que devolver el dinero Esa plata es nuestra, nuestra Es una deuda de honor, pues, palomita ¡Qué honor! Ni que ocho cuartos, Gilberto Esa gente comió, bailó, bebió y todo gratis Por culpa del platanazo farsante La culpa también es nuestra, por confiar en él Nuestra será tuya, por ingenua Ya, doña Nelly, por favor, no me hagas sentir peor No entiendo cómo pude confiar en ese No vayas a decir algo de lo que te puedas arrepentir después, Charito Es cierto que Raúl no debió hacerse pasar por pobre Pero lejos de perjudicarnos Esto hizo que saliera de nosotros lo mejor Mostrándonos solidarios con el prójimo ¡Amén! Padre, muchas gracias por sus palabras Ha llegado justo a tiempo para consolarnos No, no Yo, yo también estoy haciendo la cola ¿Ah? ¿Cuándo? ¿No? ¿Sacando plata? ¿Qué cosa? Yo no vengo por la plata de las tarjetas Yo vengo a recoger los víveres y la maletita con ropita Que tan gentilmente donaron los niños de la parroquia Ya, 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 no se preocupe, padre Yo mañana la llevo al colegio Gracias, Joelcito Y, por favor, no te olvides del panetón Ay, por el amor de Dios Padre, ya, 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 chuchu, muévete, muévete A ver, acá hay, acá hay un panetón Ya, llévetelo, ya Eres alentador, padre Gracias, Teresita Nos vemos, chao Hoy esto es un calvario No vamos a terminar nunca Perdón Señores, ustedes ya no los vi en la pollada ¿Cómo que no? Hemos estado aquí Nosotros somos del ómnibus Ay, Dios mío ¿Cómo vamos a hacer para devolverle la plata a tanta gente? Ay, nomás, ay, nomás, ay, nomás Ustedes son del ómnibus, ¿no? Sí Sección, transportes Arriba, segundo piso Ya, pase, pase por allí Y sin robarte nada ¿Él qué sigue, entonces? Ay, nomás O sea, oye, solo Ahí está Psst Se pasó el platanazo Nos vio la cara de tontos a todos Debimos lincharlo al platanazo miserable ese ahí Bueno Menos mal nos quedaron un par de joncas para pasar el mal rato, ¿no? Para que pase el mal sabor de boca Así es, hermano Salud Salud, Gomari, salud Salud Qué lindo Buenas, buenas Es aquí donde van a devolver el dinero Ah, mira Ahí está el cobrador del micro ¿Qué? Te volvieron a sus pasajeros Esa pollada es puro cuento ¿Cuento? ¿Cuál cuento? ¿Cuál cuento? No, no, si la pollada sigue Claro 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 Si, espérate Eso es por música Uno para mi mamá Pero no, pero hay chela Una para mi mamá y una para mí Hay chela Deja No, no, no Deja No, no, no Deja Y esto es una chela Así es una chela No importa No, no No importa La pollada sea Es una chela Claro Salud, saludo Disfruten la chela Claro Los hombres Claro Claro Con la doña Claro Bueno Con la pollada Pero yo me quedo con mi gente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Falta uno, falta uno Ahí está Listo, ese fue el último Ya hace su hambre, ¿cómo estamos acá? Bien, ya terminamos de devolver a todos los que se podían ¿Cómo es eso de devolver a todos los que se podían? Bueno, a la gente conocida y a los que vinieron con su tarjeta Pero hay un grupo, ¿no? De excedentes, de gente que ni siquiera se enteró Además está todo lo que dejó el Yuratkuchi, ¿no? Hay que ubicarlos a todos, aunque sea en la guía telefónica Charo, ¿con qué plata compraste los pollos? Pues, la consignación Además, las papas Del gas Ahí está, pues, ya se acabó el excedente, tampoco te pases de sonsa Bueno, y si restamos todo eso Aún queda lo que dejó el Yuratkuchi Te he dicho que se acabó el excedente Como tú quieres, Nericita A mí me parece correcto Total, a los maldinis no les va a hacer falta, ¿no? Para nada, si se van de viaje cuando quieren ¡Mmm! Buenazo el calito de gallina, Charito ¿Qué hay de segundo? No hay nada más, Pepe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ni siquiera una papa tiene? Aunque sea unos fideos, ¿no? No, Pepe vieja, nos vamos a quedar con hambre, Pepe vieja No, Charito, no me puedes hacer esto Yo estoy cada día más débil No, Pepe, Charito, puro caldito así no es, pero no te pases A mí sí me has guardado una presita, ¿no? Los viejitos debemos comer bien Mamá, ¿en serio no hay nada? ¡No hay nada! ¿No se dan cuenta que no hay nada más? Que estamos endeudados hasta el cuello Que hay que pagar el pollo Que hay que pagar los víveres Y que no tenemos nada para comer Más que esa agua donde ríe el pollo Es todo lo que hay Y sí, ya sé, no me dirán nada Porque yo sé perfectamente que yo Tengo la culpa de todo por caer como una tonta En las mentiras de Raúl Pero ¿saben qué? Se acabó Se acabó Porque a partir de hoy día Yo no vuelvo a cocinar nunca más en mi vida Hagan lo que quieran ¿Vieron? ¿Vieron lo que ocasionaron el acharo? ¡Qué feo! ¿Nosotros? Si tú comes como por diez ¡Ay, qué toco! ¡Ay, pobre mi mamá! Es horrible que un hombre te decepciona de esa manera Bueno, yo no sé ustedes, pero gracias a Dios Yo tengo los víveres de mis educandos Con su permiso ¡Atulcito! ¡Atulcito! ¡No, no, no! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡En cuarto, intriga! Siempre pensé que Las Lomas era una residencial muy tranquila. Y lo es. Esto ocurre de vez en cuando. Acá todo es muy tranquilo. Vivimos en armonía y paz. O por lo menos, esto no ocurría hasta hace dos años. Pero no importa. Igual la pasé muy bien a tu lado. Y yo también siempre la paso bien a tu lado. Yo también. Además, me gustó conocer a tus amigos. Ya nos vemos. Chao. ¡Qué suerte que tiene este mayordomo! ¡Qué suerte! ¿Qué suerte tiene el Peter? ¿Qué dices? Ah, digo, qué suerte tiene el Peter, ¿no? Le dispararon y no, se murió. Ahí sigue, vivito, ¿no? Eso es suerte. Ah, ya. ¿Y qué haces como un monibote frente a la ventana? Tomando el fresco, pues, mujer. Ah, ¿tomando el fresco? Sí. Sí. Cuidadito. Cuidadito nomás. ¿Ya se fueron? ¿Quiénes? Los vándalos. No, 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 no. Ya no hay nadie en las lomas. Ay, sí, pero pueden estar escondidos por algún lado. ¿Me puedes acompañar, Peter, hasta el auto? Porque tengo un poco de miedo a la turba. Sí. Cómo no, cómo no. Vamos. ¿Qué tanto miras? Ah, no, no, nada. ¿Qué, cómo? ¿A qué voy a mirar? Ah, claro. Tú sigues prendado de la maricucha, ¿no? Pero no, mujer. ¿Cómo se te ocurre? No, mujer. ¿Cómo se te ocurre? Es para acá. No, por favor. ¡Piné, sí! ¡Para! Ah, los González son un poco bochincheros. Pero no es para tenerles miedo tampoco. Aunque esta vez se pusieron bravos. ¿Acompañaste a maricuchas hasta su auto? Sí, madame. Estaba tan asustada la pobre. Bueno, ¿y qué querías? Esos salvajes casi linchar a su hijo. Ah, bueno, no creo que lo lincharan, pero sí que lo hicieron correr, pobrecito. Fue muy gracioso. ¿Nicolás? Ay, Nona, ¿qué tiene? Tenías que ver al platanazo corriendo por su vida y después agarró su bicicleta y salió disparado. ¿Platanazo? Así le llaman los González al señor del Prado. Ay, Nicolás, no me gusta nada tu cercanía con esa familia. Escúchate hablar. Ay, Nona, por favor. No me vengas con esos discursos de los niveles socioeconómicos y que cada quien a su lugar y todos esos prejuicios, por favor, del siglo pasado. Mirejito, serán ideas anticuadas, pero fíjate lo que hicieron los González en las lomas. Antes, este lo iba a ver tranquilo, apacible, seguro. Ahora es una zona peligrosa. Es una zona más divertida. ¡Uhú! Claro, como ahora andas de arriba para abajo con tu amiguito Joel o con su hermana Lamuda. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que el maldito Mike es mejor? Claro que es mejor. Mike es un muchacho decente, con un gran futuro, gracias a que ha estudiado y trabaja responsablemente. Ay, pero ella tampoco es para tanto, ¿no? En cambio, la nieta de Nelly, no sé... Grace es una mosquita muerta que apenas puede, saca las garras. Me consta. Peter, ¿tú no vas a decir nada? Madame, señor Bruno, el joven Nicolás es un chico sencillo que ni está interesado en Grace ni se limita por las diferencias sociales. Le gusta alternar con todos, cualquiera sea su condición. Ahí está. Gracias, Peter. Juntos, pero no revueltos. A ver, un momentito, un momentito. ¿Qué dijiste? Cualquiera que sea su condición. ¿Qué hace, don Bruno? Estoy anotando tus pensamientos porque algo de bueno debes tener para que esa mujer se fije en ti. Sí. ¿Por qué hacer su condición? Pobre Raúl. Cabó su propia tumba. Bueno, eso le pasa por ser mentiroso, pues. O mejor dicho, si vas a mentir, miente bien. La estaba haciendo linda y se le ocurre ver la bocota. Bueno, no lo vamos a ver por un buen tiempo. ¿Qué case de amigo sería yo si no le cuido su casa por este tiempo? Por fin, la cama para mí solito. Ay, todo se lo debo al padre alemán y a la mamá judía. Vieja, acá te dejo mi lombo, pues, para que me lo cosas. No sé con quién estarás hablando porque eso de vieja no va conmigo. Mamá, pero es de broma, pues. Bueno, me hablas bien o no me hablas, Joel. ¿Entendiste? Mamá, pero es que necesito mi pantalón para mañana. ¿Para mañana? ¿Y recién me avisas a esta hora? ¿Qué crees? ¿Que no necesito a dormir yo? Vieja, pero tú lo haces al toque. No, de ninguna manera. ¿Acaso no tengo derecho a descansar? ¿Qué pasa, Joel? Además, si recién te acuerdas ahora será porque no era tan importante. Lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Así que chau. Mamá. ¿No crees que se te pasó la mano con Joel? Ay, debí ponerle mano dura desde chiquito. Así son, caramba. Creen que una está para servirlos. Anda acostumbrándote, Grace. Todos los hombres son iguales. Todos. 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 No hay moros en la costa. Por suerte nadie me vio entrar. Estoy muerto. Pensé que nunca dejarían de perseguirme. Por suerte no se animaron a subir el morro. Espero que mañana ya no quieran lincharme. No creo. Todos me odian. Sobre todo Charo. Me tengo que ir de aquí. Vaya, qué bien duermes, que te aproveche. Voy a sacar ropa para un par de semanas hasta que los González se olviden de lo que les hice. Mejor saco ropa para un año, por si acaso. Miguel Ignacio, si alguien te pregunta a dónde me fui, le dices que... Miguel Ignacio. Miguel Ignacio. Bueno. Lo vien, lo vien. ¿Qué sigue? Ay, cómo extraño a mi esposito. Nada es igual sin él. Ay, qué inmensa es esta cama. Qué aburrido es este cuarto. Mejor leo mi libro. ¿Y si Leo nunca viene? No, eso es imposible. Mi Leo me adora. Mejor termino mi libro. Ay, no puedo leer. Se me mezclan las letras. Ay, Leo. No. Me he vuelto adicta a ti. Por suerte nadie me vio. No. ¿Mi bicicleta? Dios, ¿dónde está? ¿Buscaba esto, señor Raúl del Prado? Sí, Félix, gracias. Está bacán su bicicleta. Bueno, no está bacán, pero lo que sí me gusta es el timbre. Y los resoltes del asiento también. No haga bulla. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No quiere que la gente se entere que ya regresó el Lomas? Sí, sí, es exactamente eso. Pero, por favor, ya me tengo que ir, ¿ya? Es un momento. ¿Qué? Por favor, Félix, me tengo que ir. Que algo le quede bien claro, señor Raúl. Yo soy el guachimán de las Lomas y de aquí nadie se va sin mi permiso. Aquí está el señor Raúl. ¡Cállate la boca! Listo, don Gil. Esas son todas. ¿Están seguros? Ah, es claro. A mí me parece que falta. No, no, le parece nomás. No, no, no. Cuente de nuevo, ¿ah? Yo tengo aquí apuntada otra cosa. No fregamos. Tiene apuntado todo. Bueno, sí, don Gil. Arriba hay una cajita todavía. Ah, ya me acordé. La que se tomaron los pasajeros. Sí, sí, sí. Ah, pero están vacías, ¿no? Sí, sí, claro que están vacías, ¿sí o no? Sí, sí, claro que están vacías, vacías. Tienen que estar vacías. Bueno, pues tráiganlas de una vez, ¿ya? Mañana mejor, don Gil. Sí, mañana. No, no, mejor ahora mismo. Así apunto que no me deben nada. Ah, ya, 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 eh. Don Gil. Qué mentiroso había resultado el platanazo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Pepito, ¿me traes la caja? Y qué mal, ¿no? Qué mal, cómo engañó a la Charo, ¿no? Claro, sí. Qué mal, qué mal. Tráeme la caja, pues, por favor. Este, y... Oye, ah. ¿Y qué me dice de la chica de Peter? ¿Ustedes también la vieron? Ah, qué mujeron que se consiguió el Peter. Imagínese. Caramba. Ya, ¿qué cosa quieres? ¿Qué pasa, señor Raúl? Me ofende. A la policía se la respeta. No eres policía. Está bien, no me ofende. ¿Qué me da por mi silencio? ¿Quieres la bicicleta? Quédate con ella. Adiós. No, ¿yo para qué quiero esta bicicleta tan juega? Yo tenía mi carrito bien bacán, color verdecito, que le compré con mis ahorros, y ahora no tengo ni carro, ni tampoco tengo ahorros. Culpa, doña Nelly, ella lo chocó. Adiós. Está bien, le voy a culpar. Doña Nelly, le culpo. Cállate la boca. Ya, mira. Aquí tienes lo del carro, ¿ya? Pero no hagas ruido, por favor. Toma. Ya. Este es solamente de la cuota inicial. Sí, 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 claro, por supuesto. Sí, pero falta también de la gasolina, que la hemos echado varias veces. Eso le echaron una vez, cinco solis y ochenta y cuatro. ¿Ah, sí? ¿Así fue? Sí. No me acuerdo bien. Le voy a preguntar a doña Nelly. ¿Qué le vas a preguntar? Doña Nelly. Shh, cállate la boca. También tienes lo del gasolina, ¿eh? Ya. Ya. Toma. Esa grasa, señor Raúl del Prato. Qué buena gente. Ahora sí. No me viste, ¿ah? No, no le he visto para nada, le he visto. Ya, adiós, adiós, adiós. Espera, espera, espera. Aquí. La última, ¿ya? Ya. Está bien. Estoy apurado, ¿ves? Vaya con cuidado, ¿ah? No me viste. Me ha atropellado un carro. Así se entiende la gente. ¡Uh! Sí, grandota, grandota. Y guapa. Muy guapa. Ese Peter tiene una suerte. Se nota que es una mujer fina, elegante. ¿Cuándo no? Este viejo está hablando de la maricucha. ¿Y usted conversó con ella, don Gil? Claro que sí, pues. El Peter será mi amigo. Pero yo quería tener el privilegio de conocer una mujer como esa, pues. Ah, están hablando de la chica del Peter. El Peter se ganó, ¿ah? Porque tiene tremenda retaguardia. Oye, un poquitito más de respeto. Yolanda es una mujer distinguida. Ah, Yolanda. Bonito nombre, ¿ah? Yolanda Arriola. No, pues, don Gil. Ahora el que tiene que tener más respeto es usted. No, hombre. Así se llama esa mujer tan guapa. Ah, no. Esto sí que no se lo aguanto. No. Mejor que siga. Sigue, viejo. Sigue nomás. Buena, don Gil. O sea que ya le echó el ojo, ya. ¿Qué cosa? Cuidado con mi viejita. Un momento, Pepito. Una cosa es la mujer que uno ama y otra la que uno puede admirar. Yolanda Cenote es una mujer fina, distinguida, elegante, madura como el buen vino. Ya escuché suficiente. Pero en el fondo, yo solo tengo ojos para mi palomita. Es la mujer que yo amo. Salud por eso, don Gil. Hablando de salud, vamos por lo que falta, ¿no? Ah, bueno, bueno. No es necesario ahora, muchachos. Puede esperar hasta mañana. Eso sí, abran una y tómensela en honor a mi amor por mi Nelicita. Ah, está. Y también por Yolanda Arriola. ¡Por supuesto! Bien, ok. Bien, ok. Bien, ok. Tan raza que se habrá creído este viejo babeando por la grandota. ¿Y yo qué? Estoy pintado en la pared. Mamita. ¿Qué? Mamita. ¿Me peinas mi cabellito que está un poquito enredadito? Otro día, otro día. Y le a la Charo, total, ya no tiene nada que hacer. ¡Charo! Charito. ¿Qué pasa ahora, Tere? Charito, por favor, peiname mi cabellito que está un poquito enredadito. ¿Qué cosa para eso me sacas de la cama? Pero Charito, tú lo haces bien bonito cuando me pego. Bueno, ya es hora de que aprendas a hacerlo tú, ¿no? Ay, qué tosca. Al final solo nos quiso fiar un par, ¿no? Ah, vamos a ver si Joel está despierto para que nos acompañe. ¿Perdón, perdón? ¿A dónde van ustedes? A buscarlo, Joel, para ir a chapar. No, solo pasamos por aquí, Charito. Bueno, Joel no va a ir a ningún lado y menos a tomar con ustedes. No, Charito, no va a ir. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre tomar ni hablar ni la vaina, Charito, por favor? ¿Entonces qué hacen aquí? ¿No tienen nada que hacer aquí? ¿Ya? Vayan a acostarse. Mejor vámonos, compadre, que esto parece la gestapa. ¿Qué dijiste, Tito? Nada, que ya nos vamos, Charito. Bueno, 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 y dejen las cervezas, que ya no es hora. No, pero Charito... Nada de pero, Pepe. Esta casa también es mía y no quiero malos ejemplos. Ya pasa. Ahí está. Sí, Diego. Sí, Diego. Don Gilberto. Don Gilberto. ¿Qué pasa, Charito? Por favor, no quiero que le vuelva a fiar cervezas a Pepe y Tito. Le dan un pésimo ejemplo a mis hijos. Es lo que tú quieras, Charito. Y ahí tampoco me siga la corriente. Es que estoy con cierto apuro. Perdón. Ay, ahora tiene apuro. Usted, qué conveniente. Y cuando empiece a contar sus historias interminables, todos tenemos que aguantarlo, ¿no? No te moleste, Charito, pero es más fuerte que yo. Ah. Don Gilberto, por favor, no vaya a ensuciar el piso, que después soy yo la que tiene que trapear. Por supuesto, Charito. ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? ¿Cómo que qué tengo? O sea, cuando uno aguanta todo y sumice, es una tonta. Cuando uno dice las cosas como son, resulta que es muy agresiva. ¿En qué quedamos, entonces? ¡Ahora! ¡Ahora! Por suerte, ya se fue. Dime, Palomita, ¿qué le pasa a la Charito? ¿De qué hablas? De la Charito, pues. Está de muy mal humor. Obvio. Obvio. Después que le estafaron de esa manera y de paso nos hizo quedar en ridículo a todos. Bueno, espero que se le pase mañana. Hora de dormir. No. Todavía no. Falta que hablemos. ¿Hablar de qué? ¿De qué? De cierta persona. No te entiendo. ¿De quién? ¿No entiendes? De esa Yolanda Riola. ¿De Yolanda? Esa mujer tan... ¿Dónde escuchaste ese nombre? Te escuché en la bodega cuando hablabas maravillas de esa mujer por horas. ¿Me escuchaste? Sí. Pero... no se compara contigo, pues, Palomita. ¿Gilberto? Corre por tu vida. ¡Dáquil, cara! ¡Por favor! ¿Qué cosas? ¡No pensarse de este... ¡Canté, quítate! ¿Quién hace disturbios en el orden público? ¡Ay, ay, ay! ¡Nelly, sí! ¡Tranquil, sí! ¡Ahora va a ser! ¡Ay! Era la doña Nelly golpeando a don Gilbert. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Hace hambre, hace hambre, hace hambre. ¡Qué mal he dormido en el sillón! Me hagas acordar, ¿ah? A ver, a ver, a ver qué... Sobrecito. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Aquí falta algo, ¿eh? No hay desayuno. ¿Dónde se metió la Charo? Cris, anda a traerla. No creo que se quiera levantar. ¡Chachau! Está peor de lo que yo me imaginaba. Pobre Charo. Realmente está muy afectada por lo que ha pasado con el Raúl. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Entendemos que esté sufriendo, pero que tampoco falten sus obligaciones, ¿no? Bueno, bueno, hay que regirla, pues. A ver quién va a llamarla. ¡Vas a, vas a, vas a, vas a! ¿Cómo estás? ¡Ay, tita, saluda, abuelita! Ahí empezó, ahí empezó. Primero los niños. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sí? ¿No piensas servirnos? ¿No piensas tomar desayuno con nosotras? No. No tengo ganas de nada. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no fregamos, ya. ¡Qué irresponsable, Dios mío! Pobre mi mami. Todo lo de Raúl le afectó mucho. ¡Maldito platanazo! ¡Por su culpa lo vamos a morir de hambre! Ya, chú, 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 tranquilos. La Tere se va a encargar de todo. Voy a hablar con la Char. Gracias, sí, hijita. Confiamos en tu poder de convencimiento. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oh, oh, Jaimito. Te compro tu pan. ¡No, es mío! Jaimito. Jaimito. ¡Pedacito! 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 ¡No, díaz, cara! ¡Jaimito, pedacito! Jaimito, te acuerdo. Bueno, después de estar con un pie en la otra, he aprendido que de nada sirve estar triste. La vida es una y hay que disfrutarla al máximo. ¿Estás seguro que tu felicidad se debe a tu cercanía a la muerte o tiene nombre de mujer? ¡Oh, oh, amor! ¡Oh, madre mía, preciosura! Tú que eres hermosa, que eres bella. Esta canción me dedicaba para ti. ¡Oh, sí! ¡Oh, madre mía, nunca te olvides que amor de madre solo hay uno! Así que, por favor, sírvenos nuestro desayuno. ¡Uno, uno, un platanazo! Te han mentido y nosotros sentimos que tu amor hemos perdido. ¡Haz de cuenta que ya me he ido!